El actor Juan Pablo Medina posó por primera vez con una prótesis en su pierna derecha luego de que ustedes saben cómo ocurrió toda esa historia y que le quitaran pues su extremidad a causa de una trombosis a mediados del año pasado. Fue una noticia que definitivamente nos sorprendió muchísimo en su momento pero ahora vemos que además de esta sesión fotográfica que hizo para la revista GQ México Medina también estuvo abriendo su corazón y estuvo hablando de esta experiencia donde ha atravesado todos estos días este proceso de rehabilitación y de recuperación y sobre todo todo este tiempo que estuvo también internado en el hospital donde pues decidió hablar de cómo ha sido todo este proceso, cómo lo pudo interiorizar y cómo pudo salir adelante con toda esta situación. De hecho pues él publicó una fotografía a través de su cuenta de Instagram que decía feliz de compartirles este episodio de mi vida. Estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo, por sus buenas vibras y aquí les cuento un poco de lo que ha sido este proceso y de aquí en adelante vamos a ver cómo es todo. O sea, vamos con todo, vamos hacia adelante, claro que sí. Así lo decía entonces él a través de esta publicación donde pues precisamente compartía esa entrevista que le hicieron y pues hay que recordar que fue justamente el 15 de julio del año 2021 cuando este famoso actor había sido hospitalizado luego de que le detectaran una trombosis que precisamente generó que fuese llevado a un estado de salud realmente muy complicado y pues desafortunadamente terminó con esta situación de que le quitaron una de sus piernas, pero obviamente era un procedimiento que había que hacer para poderle salvar la vida. Asimismo Juan Pablo Medina también estuvo invitando a todos sus seguidores de su comunidad de Instagram para que lean esta experiencia de vida con esta publicación que estuvo compartiendo y allí pues se puede ver precisamente la portada que hizo para esta famosa revista y en esa imagen que fue tomada por Ram Martínez se puede ver que está allí recostado en el pasto justo al lado de su mascota y allí pues se puede ver entonces que está utilizando esta prótesis que fue la seleccionada para continuar con su día a día. Incluso lo que más destaca de esta publicación es la sonrisa tan brillante que se le ve y qué bonito que pese a toda la adversidad que se pudo haber presentado, Dios le dio una nueva oportunidad de vida y él la está tomando con la mejor actitud pese a cualquier situación que en su momento le puede haber afectado y que incluso él estuvo trabajando con especialistas como un psiquiatra que lo ayudó a manejar todo este proceso. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto, no duden en dejar sus comentarios y recuerden que también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.